Señor a quien iremos, si Tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de este programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y seguir amando a nuestro Señor Jesucristo y a la Iglesia Católica. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Este es su programa En la Iglesia. Como bien decía y reiteraba Andrea, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Comenzamos hoy el mes de agosto. Comenzamos con un día muy especial, ¿no?, dedicado a, cuéntanos a los franciscanos, a los que queremos mucho, a los franciscanos. A San Antonio, San Francisco. Y es una ocasión para todos aquellos que en la Iglesia creen en que el Señor Jesús dejó la autoridad sobre sus apóstoles y estos a sus sacerdotes de perdonar pecados. Y así estuvimos hablando un poquito de esto la semana pasada, Andrea, ¿correcto? Sí, estuvimos incluso hablando de las indulgencias precisamente, que a eso es lo que estamos haciéndonos referencia, que hoy hay una indulgencia disponible para todos nosotros. Y es que quienes atiendan un templo que sea franciscano puede tener una indulgencia plenaria hoy. Claro, ese es uno de los requisitos. Hay otro requisito que es estar en plena gracia con el Señor, es decir, confesarse, asistir y participar de la Santa Eucaristía, orar por las peticiones e intenciones del Santo Padre Francisco, y ofrecer la indulgencia, bien sea por sus penas o por las penas de un difunto. Así que esta es la riqueza de nuestra iglesia, de la cual nos sentimos bendecidos de ser miembros de la iglesia de Cristo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Este es uno de los regalos hermosos que nos regala la iglesia y de los que debemos aprovechar, amar y estar pendientes de estas fechas tan especiales como la de hoy para acogerlas y, bueno, ponerla en alguno de nuestros difuntos o en nosotros mismos. En nosotros mismos, sí, señora. Bueno, ¿qué tal si empezamos con nuestra oración, Rafa? Cómo no. Y me toca hoy. Qué bueno. Qué bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre todopoderoso y eterno, bendito y alabado seas por siempre. Te damos gracias porque tu infinita misericordia nos has dado el don de la vida. Te agradecemos infinitamente también por tu Hijo, por donar a tu Hijo para que restableciera con su sacrificio nuestra plena comunión contigo. Bendito y alabado seas por siempre. Te damos gracias por esta emisora, por Radio María, por todos sus oyentes, por todos aquellos que oran y donan con agrado y alegría como le gusta a nuestro Señor. Bendícelos a ellos, multiplica su bondad y permite que todos podamos tener acceso a la eternidad a tu lado. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Rafa, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a tener a un gran invitado, un joven colombiano actor y escritor de un libro que ha sido un bestseller y además de ello, un testigo de la misericordia y del amor sanador de Dios. Su nombre es Iván Gutiérrez, Iván Gutiérrez Rodríguez, colombiano, paisano tuyo, pero él vamos a tenerlo dentro de pocos minutos y mientras esperamos conectarnos con Iván, vamos a hacer una pausa y regresamos en su programa en la iglesia. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Esperen, Espíritu Santo. Lléname, espíritu한มา. Espíritu Santo Lléname Espíritu de Dios Que yo quiero sentir La fuerza de tu amor Lléname Espíritu de Dios Oh, come to me Oh, Holy Spirit Come to me Spirit of the Lord Cause I want to feel The power of your love Oh, come to me Spirit of the Lord Sáname Espíritu Santo Sáname Espíritu de Dios Que yo quiero sentir La fuerza de tu amor Ven y saname Espíritu de Dios De vuelta aquí a su programa en la iglesia Ya estamos en comunicación con nuestro invitado Iván Gutiérrez desde Colombia. Muy buenas tardes Iván Bueno, qué rico poderlo saludar y traer unas palabras de esperanza, de respuesta, que estas entrevistas por radio es lo que más recuerdo en todo ese proceso cuando estaba buscando tanto de Dios, cuando me desahuciaron, cuando incluso mi familia tuve que vivir lejos de ella en medio del desahucio. Y lo único que me acompañaba en la radio, la radio en el día, yo en una cama tres años y medio, en la noche, en la radio, buscando ver algo que me acompañara y qué bueno poder transmitir de lo que Dios me ha reganado a tantas personas que necesitan esa voz de aliento, así como tantas personas me dieron aliento a mí en esos momentos cuando más necesitaba. Un saludo para todos, lleno de la esperanza de Dios, porque ningún problema, ningún sufrimiento es más grande que la sabiduría y el discernimiento de Dios. Amén, amén. Buenas tardes Iván, mi nombre es Rafael Núñez y te doy la bienvenida a En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica. Iván, también. Un poquito en detalle. ¿Quién es Iván Gutiérrez Rodríguez con sus carencias afectivas, con un acercamiento a Dios envidiable para muchos y que sirve de testimonio para muchos y muchos seres humanos? Bueno Rafita, de nuevo un saludo muy especial para ti desde Colombia, me encuentro en la ciudad de Pereira, Colombia, y saludo a todo este pueblo americano, latino, y qué lindo poder compartir esta experiencia que Dios me ha regalado. Hoy en día puedo hablar de que Dios me ha regalado una experiencia de vida, ese bendito sufrimiento que solo hasta quien no conoce la noche entiende y valora verdaderamente lo que es el día. Solo hasta quien no conoce bien la tristeza valora lo que realmente es la alegría. Y como dijo don Agustín, bendito pecado que me llevaste a conocer tan grande verdad, a descubrir. Iván Gutiérrez, soy actor de profesión, estudié mucho mi primer amar, pues la palabra de Dios nos enseña los mandamientos que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el primer amor de mi vida fue el estudio, más que el amor, después de haber pasado por el amor de mi papá que lo perdí a los 11 años, donde pasamos de ricos a pobres, éramos materialmente muy adinerados, un pueblo de Caldas, se llama Paco la Caldas, teníamos dos fincas de café, cafeteras en la época de la bonanza del café, y una finca de caña donde se produce la panela. Cuando mi papá, yo tenía 11 años, mi papá muere de 45 años de cirrosis y alcoholismo. Fue una experiencia muy dura de ver cómo muere uno y acaba uno con el organismo a través de esa cadena familiar de alcohol que se repetía en mi familia, donde culturalmente para cuando nos daban, pues son cosas que hoy en día me río de ellos, ¿no? Cuando nos daban parásitos, amibiasis, amibas en el estómago, nos echaban un aguardiente en el tetero desde niño. Mi papá decía, echen un aguardiente en el tetero que eso le quema a las lombrices. Wow. Y ya desde pequeño era cultura del trago, pero mi papá no nos dejaba, por ejemplo, tomar tinto, que por qué no nos quemaban las neuronas. Ajá, claro. Que la cafeína era muy mala para el cerebro, pero eso sí, nos daban parásitos o soltura, daño de estómago, y nos echaban un aguardiente en el tetero para los parásitos. Increíble. Entonces, sin embargo, mi papá era el líder mío, el papá, yo tengo una imagen de Dios muy grande desde pequeño, porque la primera imagen de Dios, pues, es el papá. La primera imagen de la Virgen es la mamá. Por eso esta palabra tan sabia de la primera carta de Juan, que dice, si tú no amas primero a los que ves, al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Por eso el demonio es lo que más le tiraba a la familia. Y de ahí la crisis de tantos jóvenes, tristemente, que no es que sean malas personas, es que no conocen lo que es el amor de Dios, de María, a través de los papás. Entonces, ¿cómo vengo yo a entender todo eso? A los once años que pierde mi papá, un familiar que nos administraba las fincas, los negocios, con revólver en mano a mi mamá, le hicieron firmar trámite de escrituras con complicidad del juez del pueblo y nos dejaron en la calle. Quedó una viuda con seis niños que nos iban a repartir entre las tías, una quiebre económica dolorosísima. Pero ahí quedó algo muy grande en mi vida, porque cuento este momento de mi vida, porque Dios me regaló algo en medio de los sufrimientos desde pequeño, y esas crisis económicas y familiares, me regaló una eterna esperanza. Yo desde pequeño, Dios me regaló un don en medio del trago, pues que de pronto se conoce ya la historia mía a través del libro, porque le pasan como esas malas a la gente buena, cuando incursioné en la televisión, el trago, la droga, las mujeres, la rumba, pero había algo que desde pequeño me marcó Dios con ese deseo, desde el vientre materno. Yo tenía lo que se llama una eterna esperanza. Desde pequeñito yo veía que la felicidad en un hombre no era ni a los 15, ni a los 18, ni a los 20, ni a los 25, ni a los 30. Siempre Dios me mostraba, o yo sentía una cosa con los números 33, 35, 40, 45. Yo siempre vi que la felicidad de un hombre, por no decir esto desde pequeño, no tentaba lo que era la realización, pero sí la palabra felicidad que es lo que todos buscamos. Yo veía que la felicidad empezaba, y había algo marcado en mi alma, mi espíritu, que decía que la felicidad empezaba a los 33, 35, 40 años. Entonces, a pesar de que yo crecí en el trago, todo, la parranda, pero nunca abusaba como de ello. Yo estaba en una fiesta mientras los amigos parrandeaban tres días, cuatro días, yo con un día tenía. Mientras salía a bailar un día, yo de pronto una noche le tronchaba un día, yo no le tronchaba a dos. Estaba en todo. Esa parte... No se sentía la palabra. Perdóname que te interrumpa, Iván. Esa parte que tú dices es difícil porque en el medio de la actuación y de la televisión, usualmente hay un ambiente, o por lo menos está el estigma de que es un ambiente pesado, ¿no? De que hay mucha parranda. No, no es que la estima, es así. Es así. Es así, y por eso ningún actor, ninguno, ni uno, yo hice ese estudio para poder escribir y transformarlo sin juntar en el libro. Ni un actor en Colombia, ni un actor en Estados Unidos, famosos, ni uno, ha muerto al lado de su esposa con sus hijos con una vida y una muerte digna, en la vejez, una vejez digna. Ni uno, nosotros hicimos un estudio grande para poder escribirlo y transformarlo en el libro. Ni uno ha muerto al lado de su esposa o de su esposo con sus hijos, con sus nietos, de una vejez digna. A cada uno lo ha matado el amante, el amante lo mató, una sobredosis y se suicidó, se ahorcó, se lanzó desde un piso, murió alcoholizado, con una sobredosis de medicamentos, una depresión. Entonces, es verdad que, bueno, le digo, era una gracia especial, pero ahora digo, ¿por qué eso en mí? Pues porque las oraciones, lo que hoy en día no tiene mucha gente, muchos hijos, muchos jóvenes, una mamá orando por ellos. Esa es una historia, pues que eso sí lo marco yo por el mundo, donde Dios me lleva a charlas, seminarios, las oraciones de una mamá salvan lo que sea, las oraciones de una mamá salvan lo que sea tarde o temprano. Y eso me lo preguntan a mí las mismas mamás de los actores que me conocen, los con los que yo estudié, con los que me crié, con los que rompí en sus casas. Y le dicen, ¿pero usted por qué busco el camino de Dios y por qué? Bien, no es fácil para mí decírselos, pero les tengo que contar en los testimonios que yo tuve una mamá arrodillada, una mamá que desde hoy en día, la trampa pues del extremo en que hizo caer todo este modernismo y todo el modernismo, por llamarlo así, el demonio que ya no es de cachos y de cola. Pero cómo saca, la mujer pasa, tristemente, la mujer en su mayoría pasa de estar sometida en el hogar por un esposo también que la somete, que aprovecha con ese machismo después que es un tema muy bien desarrollado ahí en el libro. Y la mujer pasa al otro extremo, a explotar. Yo siempre digo que todos estos movimientos feministas, el suicidio de esta niña en París esta semana, de Roxana, esta fundadora de Femina, todas estas niñas, uno no las puede culpar, tiene que hablar y tener mucha misericordia de ellas, porque todos estos movimientos feministas a favor del aborto, a favor de la eutanasia infantil, de ancianos, que no quieren saber de la vida de familia, es un grito de la mujer. La mujer está gritando a través de eso. El dolor que traía de ver un papá en la casa, tal vez sometiendo a la mamá. Eso, yo pues que tengo ese trabajo en el medio de la televisión con todas estas artistas que a veces le abren el corazón a uno ya por el libro, por el éxito del libro que ha cambiado vida a mi familia, y le abren el corazón y ¡pum! Esto está marcado. ¿De dónde viene esta mujer? Hay una frase de John Travolta, muy linda, que dice, la mayoría de quienes buscamos la fama o el poder, estamos buscando el protagonismo que no tuvimos en casa con papá y mamá. ¡Guau! Es hermosa. Es hermosa. Eso es el John Travolta, está en las redes. Entonces, yo siempre vi, siempre vi, el Señor me dio esa gracia por las oraciones de mi mamá, de mi abuelita, esa gracia como de ver esa eterna esperanza donde estaba la felicidad. Aquí se cumple algo muy lindo de la palabra que es, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes en el mundo. Dan ese equilibrio, ese discernimiento. Cuando tú estás en el medio de la actuación, cuando tú te realizas como actor, ¿tú alcanzabas a ser consciente de esas oraciones de tu mamá o alcanzabas a ser, tenías un poco de conciencia de que esa rumba y de que todo esto te estaba llevando a un camino no muy sano y no muy bueno? Sí, sí, no, 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 yo tenía, yo tenía, eso estaba ahí, eso nadie lo puede, lo que pasa es que es una lucha, la lucha interior de cada quien, la noche oscura del alma, las batallas del ser humano, eso está ahí, porque eso ya, por más que haya una seducción, porque no solo fue en la televisión lo que me sedujo, la fama, el arte, no, también el narcotráfico. Cuando yo viví en Medellín y mi primo es esposa, el esposo pues de una prima que ya murió ya, era narcotraficante cuando el narcotráfico era socialmente aceptado por las mejores familias y los políticos aquí en Colombia, tristemente decirlo, ¿no? Era la época de socialmente aceptado. Entonces, no me da vergüenza decirlo, ellos llegaban a seducirme y a decirme, venga, 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 trabaje con nosotros, es lo mismo, lo mismo, fama o poder. Ama o poder. Pero había una fuerza en mí, una gracia, que la voy a decir porque lo dijo en estos días el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Gaviria. Mi papá tuvo toda la plata del mundo, pero no tuvo con qué comprar un minuto de tranquilidad. Esa es la paga del demonio y del pecado, definitivamente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice una frase muy linda, la plata nos hace ricos, el estudio nos hace inteligentes y nos da títulos, pero solo Dios nos da paz y tranquilidad en el corazón. Así es. Iván, hay dos frases tuyas que a mí me han llamado la atención. Una frase es la de la bendición de las madres y que muchas veces las muchachas, las chicas, las jóvenes se dan la espalda y no quieren aceptar. Tú lo vas a decir en tu lenguaje coloquial, yo no quiero apropiarme de él, ¿ok? ¿Y tú dónde escuchaste eso? Bueno, en una de tus charlas, en una de tus charlas que está colgada en las redes, en YouTube, específicamente. Eso le queda marcado en el corazón a los papás, porque al darme, Señor, la gracia de ser actor, que trato mucho de, como dice San Ignacio, entre con la del otro para que pueda salir con la de Dios. Así es. A ver, ¿por qué tú no nos compartes esa expresión sobre la bendición que rechazan las jóvenes? Sí. A ver, primero de todo, yo leí en los libros de los santos, pues, cuando leí toda esa vida mística, no recuerdo que el santo decía que si los papás, si el papá o la mamá supieran la oscuridad que sale de los hijos en el momento en que les bendicen, jamás dejarían de bendecirlos. Si los papás pudieran ver la oscuridad que sale de los hijos en el momento en que reciben la bendición, jamás dejarían de bendecirlos. Porque como Jesucristo venció a Satanás con la cruz, con la cruz. Entonces, cada quien lo bendice con la cruz, está el Señor, el Hijo lo está bendiciendo, protegiéndolo. No es un amuleto, no. Es la cruz de Jesús, la bendición. Sí, Señor. Entonces, yo le cuento a las personas que cuando a mí me desahuciaron, ahora que voy a contar todo esto, que es cuando fue el momento fuerte de este cambio en mi vida, que cuando a mí me desahuciaron, yo estaba en esa depresión tan horrible, buscando allí, esto es, tuve médico, va, médico, viene. A ver, cuento un poquito también. Yo estando ya en el medio de la televisión después de estudiar ocho años, donde el Dios mío fue al estudio en ese momento ya, yo empiezo a trabajar en novelas, a hacer comerciales, a trabajar en modelaje, y resulta que yo bajé, yo bajé 22 kilos de peso en una semana. Bajé 22 kilos de peso, se me secaban los genitales, se me secó el cuerpo, calzaba a 43 y bajé a 41. Pesaba 87 kilos, y en tan solo una semana, bajé a 65. Haga de cuenta que me cayó un rayo. Esto fue lo que llamó la atención, y las fotos de los puntos negros en el estómago, que tengo todo esto con exámenes, biopsias, endoscopias, que le llevo siempre las entrevistas que me hacen, la gente queda cuando hay unos puntos negros míos en el estómago. Las cámaras, a través de las biopsias, de las ecografías, lo que me hacía endoscopia, aparecían unos puntos negros en el estómago. Eso es una cosa extrañísima. Cuando ahí me deja bucear, entonces yo empiezo a buscar de Dios, y es cuando la gente me dice a mí, ¿por qué usted buscó de Dios? ¿Y por qué mi hijo no buscó de Dios cuando está en los problemas, en esas represiones, en la droga? ¿Por qué no buscan ese camino de Dios que es la luz que lo saca de ahí? Pues yo les digo, lo que expliqué ahora, son las oraciones de mi mamá. Porque, a ver, los papás que hacían con uno anteriormente, lo bendecían, oraban por uno. Y en el caso mío, mi mamá cada que yo me iba a ir, me dio a la parruanda, como era bien trarnuchador, que Dios lo bendiga. Y si te pasa algo malo, acordate de mi Dios. Y la palabra tiene poder. O sea, siempre ya me repetía. Y si te pasa algo malo, acordate de mi Dios. Y la bendición va por aquí. Y cuando me iba a costar, la bendición. Entonces uno hoy en día, como uno es con los papás, ay, mami, qué oso, no me cojas. Ay, mami, qué oso, no eres por aquí. Ay, qué pena, ¿qué van a decir mis amigos? Qué oso. Mami, es que tú te pasas de intensa espesa. Ay, qué oso, qué pena. Entonces yo les digo, vea, cuidado con dejarse en maldad de los hijos. Bendíganos cada que se van a ir para el colegio. Cuando se van a ir para una ronda con los amigos, bendíganos. Y si la hija es muy rebente, cuando usted la bendice, le voltea el rabo. Métame la bendición ahí que no tiene poder por todo lado. Excelente. Muy bueno. Un gran consejo. Así que todas las mamis y las mamás, por favor, sigan este consejo de Iván. Bendigan a sus hijos. No importa que se fastidien. No importa que protesten. Porque en la bendición hay protección. Y esas bendiciones dieron fruto. Dieron fruto en ti, Iván, en ese momento tan difícil que, pues, no debe ser nada fácil que a uno le digan que está desahuciado, que ya no hay esperanza de vida. ¿Y quién fue la persona que te llevó a decirte, bueno, porque pudieras haber encontrado otros caminos, ¿no? En ese momento que era un momento tan complicado, decir, bueno, a ver si me hacen brujería, a ver si me hacen esto. Yo busqué, sí, claro, no, yo me llevo en muchos caminos. Cuéntanos. Cuéntanos. Muchos caminos. A ver, uno, a ver. Hay algo muy lindo. Uno tiene que tener mucha paciencia mientras esté pegado al Dios. La primera virtud, pues, es la fe. Pero ya viene la segunda, que es la dolorosa. Esperar. La esperanza. En ese esperar, ahí es como dice, uno es como una cabra sin collar. Incluso en el campo espiritual se utiliza mucho que no hay tan por ahí, que le contaminan esto y lo otro. Pero es que es muy fácil usted darle un consejo a una persona desde su estado, en el que usted se encuentra, usted da un consejo muy fácil, un acomodado. Es que cuando el crucificado es otro, es muy fácil uno dar consejos. Pero cuando el crucificado es uno, nadie sabe lo que uno está viviendo con una angustia existencial, con un insomnio, con una depresión crónica, un estrés crónico. Es que nadie sabe. Yo para dar consejos y en el campo espiritual, con todo respeto, una cosa es el consejo que como laico sacerdote yo doy. Que no vaya viva usted una crisis, que usted vaya viva una convivencia con un esposo, una esposa, en un estado de pronto bipolar, de depresión extrema, de estrés extrema. Es que solo, como decía San Juan Pablo II, tan solo por la cruz encuentro la luz de Dios, ese reino de los cielos. Es que el encuentro personal con Dios es muy fácil explicarle a los demás. Es que hay que seguir el camino en el bien. No. Es que no hay que ser malos, hay que ser buenos. No. Por eso la iluminación de la conciencia es lo más grande que hay en una persona. Y dice San Juan Pablo II, no es que la cruz o el sufrimiento sea un camino para encontrar ese reino de los cielos tan amenado. Es que es el único camino. Una cosa es estudiar teología y meterse 15 años la Biblia en la cabeza, la filosofía. Pero otra cosa es encarnar ese verbo. Hacer vida a esa palabra, a esa Biblia. Y aquí es donde entramos con el tema. ¿Cómo hacemos para hacer vida a la Biblia, a la palabra? Solo a través del sufrimiento. Está encontrando ese camino, la cruz. Entonces, cuando a mí me desahuciaron, mi misma, un familiar mío dijo, como yo trabajaba en televisión, aquí viene lo más doloroso de todo. Como yo trabajaba en televisión, dijo, a este como trabaja en televisión y no le encuentran qué es lo que tiene. Y como estaba designado, eso de ver que tiene SIDA. Hasta jugaron con mi buen nombre, mi familia, que es lo que más necesita uno cuando está en una cristianesa. Que en la televisión me tocó retirarme por la vanidad, por el que dirán, me daba pena que me dieran así. Eso vale huevo. Pero cuando uno más necesita la familia. Entonces yo desahuciado, empiezo a buscar. Es cuando me fui cinco años y medio, no volví a hablar de mi familia. Entonces me fui a vivir a un cuarto donde una señora, mi mamá, un compañero actor. Me voy a vivir allí. Y ella resulta ser la única compañía mía. Ahí sí es como dice el cuento también, que de pronto lo he escuchado por ahí que he dado en los videos. En ese cuarto yo he encerrado. Nadie me llamaba. Nadie preguntaba por mí. Nadie me tocaba la puerta. Ni siquiera los testigos de Jehová. Entonces, ahí en ese momento, es cuando la señora es cristiana. La cristiana, la iglesia manantial de vida. Ella es la que me lleva a mí a la iglesia cristiana. Y dice, eh, que ya lo salga con esos curas que son más malos que uno. Eso también lo llevo donde mi pastor, que él tiene poder y lo libera y lo sana y todo eso. Entonces yo me fui allí a la iglesia cristiana con todo respeto. Cuando estuve, estuve y dije, y vino, como siempre, buscando un Dios de mercado, a ver si me sanaban. Si me sanaban, a ver. Entonces dije, voy a estar 20 días aquí. Si no me sano, voy para otro lado. Eso es como dicen, me acomoda más que un Dios de lado. Un Dios de emergencia. Finalmente, finalmente estuve tres años y medio yendo a la iglesia cristiana de nuestros hermanos cristianos, pues protestantes. Estuve tres años y medio allí. ¿Y lo sabe qué aprendí allí? La disciplina por la Biblia. A pesar de que se acomodaban con esas citas. No es un texto, sino un contexto, se volvió un protesto. Pero me fascinaba la pasión con que explicaban esas citas, siempre en esperanza, en prosperidad. Y uno, desahuciado, pues, que los niños, lo han leído ahora eso, la prosperidad, esperanza, prosperidad, esperanza, prosperidad. Entonces, estuve tres años y medio allí. Pero ya después, como no me sané, sané. Y ahí tengo algo, pues, que no sé si lo han leído en el libro. Es cuando tengo, como fui por interés al día de sanar y no me sané. Pues entonces me fui, pues, ya después pasé a la iglesia pentecostal, Dios es amor. Estuve siendo unos días allí. Y ya después estuve en el Centro de Ayuda Espiritual, padre de sufrir. La brasileña. Sí, 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 padre ya de sufrir, cómo no. Hice un tour, hice un tour por las iglesias, un tour. Y ya después, como no me sanaron en ninguna iglesia, yo empecé a hacer el tour por la nueva era. Una suegra, una suegra me dice que tenía un señor que le adivinaba quién era el que, qué me había pasado, qué tenía y que cobraba plata, pero que era muy difícil, muy eficaz. Y entonces, como dije también coloquialmente, me dice leer el tabaco, la bola y el sobaco, todo. Y con cuál acertó. No, entonces aquí viene algo, esto lo manejo pues de manera coloquial, pero todo un tratado que tengo en el libro, alrededor de cuatro o cinco hojas sobre la nueva era. Todo en el mercado, que es como el don que Dios me ha dado de lograr discernir, es donde se mete el demonio astutamente a volvernos, a meternos en una religión light, sin compromiso, egoísta, autosuficiente, todo esto pues que viene. Aquí, aquí es cuando me tengo una contaminada, porque ya después, ojo con este pasaje, porque para mí es el más grande, a ustedes no saben, todas las personas que han encontrado la luz del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la riqueza de la vida sacramental, de los mandamientos, de la palabra. ¿Cómo se les quita un velo cuando uno les comparte esta cita bíblica de Deuteronomio 18.9? Deuteronomio 18.9, ¿qué dice? ¿Cuál es? Toda persona, toda persona que consulta a divinos, astrólogos, espiritistas, está haciendo pasar a sus hijos por el fuego eterno de la maldición. Y uno juega con eso. Ah, no, no, es que yo me meto por molestar allá, a tomarme un bebedizo para la buena suerte, pero eso fue por molestar, por acompañar a una tía. Ah, eso fue mi mamá que me dejó por molestar allá, que me le dieran la mano, o el chocolate, o las cartas. Y nadie sabe las puertas que le abrió al demonio en ese momento. Así es. Nadie sabe, nadie, uno cree que es por molestar, es que uno cree que el demonio es de cachos y de cola. El no, no, eso ya, pues de pronto por ahí se aparece, que le sentó en el pecho una fuerza, una opresión, un espíritu a las dos y media de la mañana a tres, que cuando jugó con la tabla de mi hija. Pero la gente se quedó en eso, en creer que todavía la imagen, o la imagen de una bruja, es una señora con un gorro negro de punta en la cabeza, una hueca, con una escoba, con una escoba entre las piernas. No, no, todavía tiene esa creencia de que una bruja es eso. Cuando nadie sabe las legiones de espíritus inmundos que entran a bloquear la bendición y la gracia y la dignidad de Dios a una persona, a una familia. Que eso lo habla Efesios 6.10. Juan Pablo, la pelea en este mundo no es contra personas. Las personas sean buenas o malas a todos los creó Dios, a su imagen y semejanza. Pero aparece, dice Efesios 6.10, la pelea en este mundo es contra espíritus, fuerza, demonios, potestades, que vienen de lo alto y se meten dentro de las personas. Es cuando vemos, tristemente en Colombia, que les llegan las noticias a este país, que por ser un país del sagrado corazón de Dios, es el más atacado también en esta lucha y en esta batalla. Cada hora, según Medicina Legal, dos niños son violados, particularmente por sus familiares. Cada hora, según Medicina Legal, no es emotividad ni fanatismo. Iván, ya que tocas ese tema, perdona que yo te interrumpa tan abruptamente. Sí, tranquilo. Estás tocando un tema que yo creo que es el rostro del demonio y de potestades en este momento. En la época, en la vida y en los enfrentamientos que estamos viendo en la gran mayoría de los países. Estoy hablando del ataque frontal del demonio a la familia, y específicamente a los niños en el vientre de su madre, a los niños en las escuelas primarias, con este ataque frontal demoníaco de la ideología de género. Ya el paso que están queriendo alcanzar es la legalización de la pedofilia. Tú, en una de tus charlas hablas de que en la familia y en toda casa deben existir tres altares desde los cuales combatir todos estos ataques a los que la familia se ve padeciendo. Sí, luchar contra eso, a poder contrarrestar, para poder brindar, para poder liberar todo eso. ¿De qué se tratan esos tres altares que tú nos propones? Es que, Andréita, aquí hay algo que es muy especial, el tres, esa trilogía, el Dios, el Dios, la trilogía. Así como están antes, en la trilogía están los tres altares, esto es el camino catecomenal, esto no es el día, sino que yo rescato todo esto para volverlo práctico en la familia, que es lo que más sencillamente lleva a lograr restaurar padres, entre padres e hijos, la relación entre esposos y esposas. Los tres altares en el camino catecomenal, los tres altares del hombre en la tierra son el primero, la cama. La cama, porque la cama es el lugar de encuentro que une la fe en el mundo, une todas las religiones. Al bajarse uno de la cama decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Cabe aquí una persona, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue el fundador, el que trajo toda la renovación, los carismas desde Estados Unidos, toda la experiencia, y creó los seminarios en las seis aciervos del Espíritu Santo, donde salieron los primeros sacerdotes, junto a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el padre Rafael García Guerrero. Entonces decía, cuando una persona se baja de la cama y no ora, eso se llama el salto mortal. Bueno, orando yo todo esto tan bonito, en el Santísimo del Señor, pues yo siento que el Señor me revela muchas cosas en el silencio y en el Santísimo. Yo soy muy contentativo, regalo que me he dado un pedacito de pan de humildad. Cuando uno se levanta, si no ora, ya no amo a Dios por sobre todas las cosas. Mira que es que es muy tan pedagüeco y tan didáctico que el Espíritu Santo, tan pedagüeco que lo revela. Si en verdad yo amo a Dios por sobre todas las cosas, que es lo primero que debo hacer al bajarme de la cama. Al abrir los ojos, darle gracias. Darle gracias, adorarlo, reconocer su gloria. Sí. Entonces, pero, dicen los santos, cuando tú te pones de rodillas, el Señor aprovecha y te corona con tu misericordia y bendición. Cuando tú te pones de rodillas, Jesucristo se deleita de amor por ti. Porque, dicen los santos de la iglesia, no hay nada que consiga más rápido una bendición, una respuesta de Dios que las rodillas. Entonces, cuando uno se baja de la cama, al bajarse de la cama, lo primero que va a hacer, o si el Señor le da la gracia de hacer un santo rosario para la Sagrada Eucaristía, o lo que une toda la religión y las creencias del mundo de Dios. Ponerse de rodillas en ese primer altar ahí, que es lo que es ahora. La cama, pues, es el hecho de vida, de fuego, de vida, del matrimonio. La cama. El segundo altar, el comedor. Acuerda que dice el peato Pablo VI, antes de la iglesia católica hay una pequeña iglesia, la iglesia doméstica. Ya lo que les decía al principio, si tú no amas primero al que besa en el hogar, ¿cómo vas a amar al que no es? Entonces, el comedor era el lugar donde la familia, la mamá, que es la que ve lo que el hombre no es. Recuerde que es la Virgen María, la mamá, la madre, la esposa en el hogar. La Virgen es la que se da cuenta que se acabó, que es el que terminó, que la iglesia cayó en una rutina. La familia, el amor, el matrimonio cayó en una rutina. Necesitamos vino, necesitamos alegría. Hijo, se acabó la alegría. La Virgen, la mujer. Ojo, con eso es muy hermoso y profundo. Entonces, la mamá era en el hogar la que veía. Los papás, por las heridas y el maltrato de violencia que traían traumatizados, su mayoría con la violencia en cada región, cada país, los papás con ese machismo, esos traumas, esa frialdad que traían de los abuelos. Uno no le puede pedir al papá de lo que no le dio el abuelo. El papá a veces quiere decirle a uno, te amo, pero hay mucha timidez. Por eso es que tienen que tomar un trago el 24 del 31, y ahí se empiezan a querer y abrazar hasta el berraco. Entonces, ese papá en la mesa no. Es la mamá la que ve, es la mujer. Entonces, la mamá veía los problemas del hijo mientras comían. La mujer en el hogar. Mientras, mi amor, ¿por qué tienes la cara así? ¿Qué te pasó? ¿Estás triste? ¿Por qué estás? ¿No te gustó? A ver, hija, a ver, no traguen. A ver, desahoguen. La mesa se veía todo. Ya después la mamá iba al cuarto y hablaba con uno. Hoy en día, los hijos, ¿a quiénes le cuentan los problemas? El celular. Al celular, los amigos, porque eso se volvió, pues, en el río sin ídolo, en los niños, en la juventud. Y adultos también, nosotros, si nos describamos. Y el tercer altar, el altar de la iglesia, de la casa, no dice, del hogar al altar, del hogar al altar. Entonces, para poder que haya iglesia satólica, tiene que haber una iglesia doméstica. Teatro Pablo VI. Quiero unir todo esto a la reflexión anterior de Rafael. Porque aquí vamos a meternos en el... ¿Por qué mi Dios ha logrado? Ustedes que han visto que el libro se haya consolidado. Dice la revista Semana que ya superó en ventas a 100 años de soledad para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué mi Dios ha... ¿Por qué para la gloria de Dios el libro logra tocar tanta gente de los medios de... Los mismos medios de prensa, que es lo más difícil? ¿Por qué? En medio de la televisión. Aquí hay una cosa muy profunda, que es el tema ya candente, pues, que tú tocaste raro. Y vámonos a la raíz para poder dejar un mensaje grande. ¿Por qué es lo que tenemos que orar? Y los católicos que el Señor nos ha dado, nos han escogido en medio de... Porque no hemos llamado a nosotros elegidos. Si encaminamos la oración a lo que les voy a explicar, podemos encontrar la raíz de cambio en la humanidad. Cuando yo llego a hablar del tema de homosexualismo, este es el tema en este momento candente. Ya no es el aborto. Ya no es el aborto. El tema es el homosexualismo. No es el movimiento de nuestro hermanito LGTB. Y nadie es tan libre de tener un hermano homosexual en este momento. Que su hermanito, su hijo, su hija, parezca homosexual o lesdiana. Nadie. Tengo el testimonio de dos esposos que tienen una de las comunidades más antiguas en Colombia. Un grupo de oración. Que ha traído a los exorcistas, al padre Fortea de España, de Estados Unidos, de un lado y del otro, para dictar congresos de sanación, de liberación, de rompimiento de cadenas de pecado en las familias. Ese matrimonio, se casaron castos. Esos vientres fueron orados desde antes de ser matrimonio. Ella pues, se casaron castos hace 30 años. Tienen el grupo de oración hace 35. Y su hijo, de 23 años, les dijo hace un año, Papá, mamá, me voy para España a visitar el amor que encontré. Estaba con novio el muchacho. Homosexual. Ahí están luchando ellos. Dicen, oiga, pero nosotros que nos casamos castos. Que trabajamos a Dios. Tenemos una fundación. ¿Qué pasó aquí? Nadie está libre. Entonces, vamos a tocarle un tema que van aquí viendo. Pues también televisión me dicen, pero ¿cómo vienen a decir que el homosexualismo es pecado, que es una aberración, que el lesbianismo, y esos curas, allá de esos obispos no han podido sanar ese homosexualismo y esa pedofilia entre ellos, ahora para venir a decirnos que esto es pecado? Bueno. Pues, como siempre, oído con esto tan bello que dicen un santo de la iglesia, los obispos y los sacerdotes son el puente entre los que creen y Dios, y los laicos somos el puente entre los que no creen y Dios. Entonces, nosotros, en este momento, ¿qué es lo que le decimos a la iglesia? La iglesia, en cabeza de nuestros obispos y sacerdotes, están anhelando y esperando ese tal nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés que venga a renovar la iglesia y a liberar de todos estos demonios que están aquí. Y acuerden lo que dijo la Virgen de Nazaret, aprobado por el Vaticano. La Virgen de Nazaret, en 1843, 46. Antes del año 2000, Satanás era suelto en la tierra con todos sus demonios. Y los conventos y los seminarios, que eran las casas de oración a Dios, se convertían en cloacas, establos de asmoedos y sus demonios de intubreza sexual. Esto está ahí en internet, aprobado por el Vaticano. Ese mensaje a través de la Virgen de Nazaret. Entonces, la iglesia, vamos a hacer un paralelo con lo de Chile. El Mundial de Fútbol opacó la noticia más profunda que ha tenido la iglesia en estos últimos días en cuanto a crisis y lucha. Que Dios lo ha permitido. Esto no es para decir que acabó la iglesia. No, no, no. Es una crisis que Dios ha permitido como en las diferentes épocas de la humanidad. La noticia más trascendental que opacó el Mundial de Fútbol fue la renuncia de toda la conferencia episcopal, tristemente, en Chile. Los 32 obispos. Y hasta el momento creo que el Papa le ha aceptado la renuncia a 4 o 6 obispos. Ese problema, ¿quién está diciendo tristemente a la iglesia, a la conferencia y a los 2 obispos que hay que orar y ayudar y mortificar por ellos? ¿Me está diciendo? Estamos en un momento muy difícil donde no sabemos qué hacer. El problema de raíz de todo esto es que las investigaciones de pedofilia. Ahí acabó de llegar el obispo de Washington. Ustedes lo tienen allá. Y ahora en julio empieza. ¿Qué es? En agosto está citado para empezar todo eso, para antenas con él. Y eso se va a necesitar toda. Hay que orar por eso. En este momento, ¿qué es lo que nosotros como laicos renovados con esta experiencia de gozo? Porque yo te voy a contar ese cielo que Dios me ha dado en el corazón con los frutos. Primero, el fruto más grande. Yo viví una depresión, un deshauce, una pelea con Satanás porque ahí me tuvieron que hacer exorcismo. Avalado por un obispo. Yo tengo todo a través de la iglesia, todo me tuvieron que hacer. Esa enfermedad con la cual yo bajé 22 kilos en una semana, esos puntos negros en el estómago, todo eso que muestran la biopsia. ¿Cómo me liberó el Señor de todo eso y volví subir 20 kilos en una semana? A través de oraciones de exorcismo que me hicieron un proceso largo. Esto no es magia ni mercado de la iglesia, no. Es un proceso de 7 años de oración, de conversión. Todo finalmente es para llevarle a uno una conversión. No hay que hacer un exorcismo, una oración de sanación o liberación para que no se vuelva a un mercado de dones y carismas. Todo es para llevarlo a uno a la conversión. Eso es lo más bonito. Pero viene lo más lindo. Yo desde qué, pues por así decirlo, yo desde qué a través de las oraciones que me hicieron tan fuertes de liberación sacerdotes autorizados por los obispos, exorcistas de los dioses. Todo en obediencia a la iglesia y a su doctrina. Yo desde qué cosas verdes y amarillas, que eso es solo el que lo ve lo cree. Eso es como cuando uno ve una sombra a medianoche. Solo el que lo ve entiende contra qué está peleando y qué es lo que lo está viniendo a atacar. El resto eso lo mandan a uno para un con, para un, para un, para un sanatorio, para una clínica de reposo, con un psicólogo. Pero solo el que tiene el conocimiento y la creencia, el carisma de la fe puede atender y entender eso. Entonces, esos dones que el Señor con los cuales me liberó, no esto es subida de peso, pero viene lo más grande. Ese reino de los cielos que hace 14 años para la gloria de Dios encontré en mi corazón. Yo hace 14 años para la gloria de Dios, yo no sé qué es una depresión. Aquí estoy hablando con personas que están aquí al lado mío que me conocen. Hace 14 años para la gloria de Dios, yo no sé qué es una depresión, yo no sé qué es un estrés. Bendito y alamado sea Dios. Yo encontré el reino de los cielos. Eso que se robó Satanás hace rato, haciéndole creer a la humanidad que la enfermedad de moda en el mundo es el tal estrés. ¿Cuándo ha escuchado usted al cura en domingo en la misa o en semana leyendo el evangelio y diciendo y Jesús llamó a Pedro y le dijo Pedro, tráigame la valeriana que Judas amaneció estresado? Nunca, nunca. Nunca he escuchado eso. Nunca. La palabra estrés no aparece en la Biblia para nada. Es la enfermedad que está matando. ¿Cuántos jóvenes y cuántos creyentes dijo EWTN en estos días? Alrededor del 60, el 70% de los católicos que caminan, que están caminando alrededor, luchando a través de los sacramentos a diario, alrededor del 60, el 70% están peleando contra la pornografía porque si alguna enfermedad se vino en maldición a través de los celulares y esas páginas de internet es la pornografía. y es una realidad en el mundo es una realidad Iván en la que la iglesia y las conferencias episcopales tienen que tomar medidas drásticas pero de emergencia de emergencia y poco se habla en las parroquias de ese tema. De raíz de raíz de raíz pero qué pasa que sólo es una gracia al Espíritu Santo que nos escuchen a nosotros y la experiencia de vida de ese reino de lo cual Dios nos liberó también todas esas legiones de demonios de impureza masturbación pornografía homosexualismo bisexualismo y aquí es donde les voy a invitar a ustedes para terminar para redondear esta parte para que vean testimonios de hombres yo tengo un testimonio en que yo tengo un programa aquí pues que me tocó dejarlo en el canal Teleamiga Internacional porque los rodistas me pidieron porque allí estaban criticando al Papa Francisco despreciándolo semejante luz de astucia y humildad que llegó a iluminar esta humanidad y entonces ahí me tocó retirarme del canal pero allí yo llevaba allí había un testimonio yo entrevistaba testimonios de compañeros de televisión empresarios gente de gente de China pero aquí hay un testimonio que para mí es el testimonio más valioso que hay en la tierra en este momento yo no sé si ustedes ya lo entrevistaron les voy a dar los datos para que lo entrevisten Julio Pachón es un hombre el padre el padre Germán lo ha tenido varias veces y en congresos ahí en Padre María en Bogotá Julio Pachón es un hombre que fue travesti alrededor de 32 años 29 años no recuerdo bien fue travesti en las calles del centro de Bogotá en el barrio Santa Fe que eso es penas las casas de prostitución allá él fue bazookero fue alcohólico y se cortó las penas de las dos manitos en tres veces para suicidarse hoy en día Julio Pachón para gloria de Dios es casado tiene seis niños y dos grupos de oración a nivel parroquial donde ayuda a homosexuales a salir del homosexualismo y a lesbianas a salir del homosexualismo bendito y alabado sea Dios Iván yo te quería lo pueden ver en Youtube lo pueden ver en Youtube Julio Pachón Julio Pachón excelente testimonio ¿qué le estamos diciendo? perdón perdón Andréita antes de decirse ¿qué le estamos diciendo a la iglesia a los obispos a nuestros obispos hay que animarlos porque lo que más busca Satanás es desmotivar a nuestros jerarcas esa es la palabra clave desmotivarlos para que a través de la televisión no muestren solo los malos los curas que cayeron que los 500.000 que hay en el mundo solo muestren los 100, 200 o 500 que están luchando contra el homosexualismo y esto tiene a la iglesia en una desmotivación porque ellos mismos le dicen a uno gracias por venirnos a motivar gracias por traer ese entusiasmo gracias por traer ese fuego del Espíritu Santo y una riqueza viva de los sacramentos nosotros tenemos que ir a mostrar estos testimonios y orar para que ellos crean que de verdad se puede salir liberados del homosexualismo en el pianismo en la pedofilia Iván pues mira tu testimonio ha sido un testimonio increíble casi que no hemos tenido ni palabras porque ha sido tanta 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 la gracia que Dios ha derramado sobre ti pero yo quisiera ya para concluir descatar dos cosas yo veo que primero esto que acabas de decir es muy importante darle ánimo darle ánimos a esas personas que están metidas que no ven la luz que están en situaciones dolorosas que están en vicios que están en situaciones en las que no ven la salida y yo veo que hay dos cosas que a ti te pudieron sacar de eso y fue el perdón y la oración empezando por la de tu mamá pero ese sanar ese perdón que tuviste esa sanación que tú nos hablabas pues fue una gran herramienta para que Dios pudiera rescatarte y la oración definitivamente la oración es de una cosa poderosísima que te pudo sacar adelante y gracias a Dios que la iglesia católica te ha seguido respaldando en tu proyecto y con este libro que se los quiero recomendar a todos ¿por qué les pasan cosas malas a la gente buena? se nos agotó el tiempo Iván y creo que estamos en deuda contigo tenemos que hacer otro programa esto ha sido en la iglesia con Iván Gutiérrez Rodríguez Iván dos segundos para que te despidas yo creo que podemos tener una entrevista en su momento por escala para que nos con los oyentes para mostrarles el libro y todo esto el libro que lo pueden comprar en Amazon allá en Estados Unidos y pueden pedir por Amazon por qué le pasan cosas malas a la gente buena de Editorial Planeta hazme un favor Iván mándame esa información y la ponemos en la página del programa en Facebook esto fue en la iglesia nos tenemos que ir Iván el tiempo es terrible gracias Dios te cuide y te siga llevando de suerte